Los detalles fueron ofrecidos por el Procurador Fiscal de la Provincia Duarte, Reyes Victorio. Los detalles fueron ofrecidos por el Procurador Fiscal de la Provincia Duarte, Reyes Victorio. Se involucra el regidor Eric Temp del Partido Revolucionario Dominicano, lo que provocó la reacción el Consejo de Regidores de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quienes esperan una investigación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.